Gracias, Sherm. Qué amable. Soy Stan, Mike. Pero descuida. Dime, Sherm, si quieres, porque he seguido toda tu carrera y opino que eres el mejor atleta sobre el planeta. Gracias por el poseo, Sherm. Soy Stan, Mike. Lo siento. Está bien, puedes decirme, Sherm, si quieres. He seguido tu carrera y creo que eres el mejor atleta que jamás he visto. Estos pequeñines dirán unas palabras. ¿Tú turno, enano? Ustedes, todos ustedes, son nuestros prisioneros. Estos pequeñitos quieren hacer un anuncio. Toma, enano. Todos ustedes son nuestros prisioneros. ¿Por qué no los retamos a un concurso de ortografía? ¿Qué tal si los retamos a una competencia de ortografía? Tal vez necesitemos un poco de ayuda. Creo que necesitaremos una pequeña ayuda. Eres mi amigo. ¿O mi enemigo? Eres mi amigo, ¿verdad? Eres mi aliado. ¿Eres mi amiguita? ¿O mi enemiga? Eres mi amiga. Eres mi aliada. Tú no puedes jugarlo. Aunque me esfuerce, quieren callarse. Me desconcentran. ¿Es porque soy blanco? No puedes jugar. ¿Y si me esfuerzo mucho? Podría callarse, trato de concentrarme. ¿Es porque soy blanco? ¿Quiénes son? Bueno, ¿recuerdas a los enanines que mencioné? ¿Quiénes son? Bueno, ¿recuerdas a los enanines que te mencioné? ¿Estás bien? Sí, ¿estás bien? ¿Todo de eso? ¿Tienes miedo? ¿Verdad, Michael? ¿Estás bien? Sí, ¿estás bien? No te... Miedo. ¿Verdad, Michael? Más vale que el tal Jordan todavía sepa jugar básquet. Escucha, ¿qué te parece este nombre para el equipo? Los patos. Más te vale que este tal Jordan aún juegue como antes. Oye, Orejudo, ¿qué te parece esto para un nuevo nombre del equipo? Los patos. Soy lento. ¡Qué gordo! ¡Y tonto! Soy lento. ¡Y gordo! ¡Y un tonto! Soy animadora, hijo. Yo solo soy la animadora, hijo. Muy gracioso. Hay que burlarse del pato. Qué graciosos. Burlémonos todos del pato, ¿no? ¿Vas en alguna parte? Recordarle, señor, que el contacto no está permitido en la red. ¡Algún día! Le recuerdo, señor, que la violencia física va contra la red. ¿Ordenó receta secreta o crujipollas? ¿Ordenó receta secreta o supercrujiente? Jamás me digas... ¡Muñeca! Nunca me llames... ¡Muñeca! No estuvo mala prioridad, pero tenemos que mantenernos. No hay problema, robamos... ¡Le robamos su talento a los mejores de la NBA! Nada mal para la primera mitad. ¡Debemos seguir así! No hay problema, robamos... ¡Le robamos su talento a los jugadores de la NBA! Deberíamos de... ¡Tira la toalla! Escucha, no acepté esto solo para que me humillaran un montón de monstruos falsos. Yo creo que hay que darnos por vencidos. Oigan, ¿no me arrastraron aquí para que unos monstruos feos me ganaran? A mí me parece un jugador de basquetbol. Sí, a mí también. Lo quiero en Montaña Tontolandia. A mí me parece un jugador de basquetbol. A mí también. Lo quiero a él para Montaña Tontolandia. Esto ha sido lo más lindo que nadie ha hecho por mí. Nadie nunca había hecho algo tan lindo por mí.